Hoy añorando aquel pasado Hoy añorando aquel pasado Acompañado de un café Analizando la partida Y los golpes que da la vida Como la diosa se nos fue Analizando la partida Y los golpes que da la vida Como la diosa se nos fue Quiero preguntarle a Dios ¿Por qué te llamó tan temprano? Si tú tenías un deber Un hijo que ver crecer Y un público que te ha apoyado Si tú tenías un deber Un hijo que ver crecer Y un público que te ha apoyado Yo siento mucho dolor Cuando tus canciones Te escucho sonando ¿Quién le cantará la voz Con el sentimiento Que tú le has cantado? ¿Quién le cantará la voz Con el sentimiento Que tú le has cantado? ¿Quién le cantará la voz? ¿Quién le cantará la voz? Patricia fuiste la primera, Patricia fuiste la primera Que con su tanto gusto, que traspasó las fronteras De Ecuador y Venezuela, cantando canciones de amor Que traspasó las fronteras, de Ecuador y Venezuela, cantando canciones de amor Recuerda a tu hijo Alexander, amigos, colegas y hermanos Alejo, Luancho, Rafael y otros que cantaron ayer Ahora contigo se han juntado Alejo, Luancho, Rafael y otros que cantaron ayer Ahora contigo se han juntado Yo siento mucho dolor cuando tus canciones te escucho sonando ¿Quién le cantará el amor con el sentimiento que tú le has cantado? ¿Quién le cantará el amor con el sentimiento que tú le has cantado? ¿Quién le cantará el amor con el sentimiento que tú le has cantado? ¿Quién le cantará el amor con el sentimiento que tú le has cantado? ¿Quién le cantará el amor con el sentimiento que tú le has cantado? ¿Quién le cantará el amor con el sentimiento que tú le has cantado?